Hola que tal amigos aquí estoy una vez más con ustedes llevándoles un nuevo video y pues este video se va a tratar de que Titi lleva a Chenta a comprarle ropa al vestido como ya pudieron ver el video ahí si ustedes pudieron ver bien lo que Titi le dice a Doña Chenta cuando estaban comprando el vestido Titi quiere ver muy elegante muy sexy a Chenta este lo está llevando a comprar ropa pues está bien pero no sé si ustedes en el video lo que Titi dice no sé si Titi nomás quiere aprovecharse de Doña Chenta lo quiere ver guapa y pues aprovecharse de ella quien sabe si en verdad lo quiere en el video se pudieron observar que estaba Roma y Titi y Brian a ellos les causa risa y risa por el vestido que pone Doña Chenta otro es que como Titi trata a Doña Chenta este pudimos observar ahí que en el vestido que no le queda a ella si Titi en verdad quiere Chenta no debe de decirle las cosas como lo que él dijo le dijo ah pues que por la panza no le entra el vestido a una mujer no le puedes decir las cosas esas cosas le dijo que cuando estaba con Zóculo que se miraba como esas personas que andaba pidiendo dinero en la calle como decir la gente pobre o los vagabundos y luego se empezaron a reír y son cosas que él no debe de decir a ella que es su novia prometida o no sé si viven juntos porque quien sabe no los miramos así realmente en la vida real si ellos viven o son novios pero en los videos pues son novios entonces está mal lo que dice debe de tenerle un poco más de respeto a ella este no tratarla así y otro es que las palabras que Roma les dice este que hoy este iba a cachar Titi también son palabras este que que tienen que este no tienen que decirlo tienen que frenarse en decir esas cosas porque son cosas que personales que pasan y que no pues pasan o no pasan pero no tienen que este decirlos y luego ellos lo agarran como un juego y bueno igual Chenta también sale igual igual que ellos ustedes ven bien el video que están risa y risa y que Titi quiere un vestido este así este apretado bien este bien que se vea bien elegante ya somos mayores somos personas ya de este maduros para andar con esas cosas si si vio Titi como se vestía Chenta y si quiere este arreglarlo o quiere vestirla pues le puede comprar este ya este ropa formal ropa para una persona ellos no son bueno Titi es joven de la Chenta ella pues ya es una persona mayor este debe de vestirla como pues como ella quiere o también pero no cosas así como dice Titi que se vea bien apretada que se vea cosas dijeron muchas cosas que no deben de decirlos y no puedo decirlos yo acá en el video entonces vean ustedes este video todo lo que pasó será que Titi realmente quiere a Doña Chenta o no más lo está utilizando o lo va a utilizar y luego pues la va a la tirada uno es que Chenta tiene que que darse su tiempo al poco tiempo que se dejaron con Zóculo ya no tardó mucho tiempo en que le dijo si a Titi no sé si averiguó sobre la vida de Titi no sé si sabe de la vida de Titi que tiene mujeres tiene hijos y todo este tenía que ver todo eso de la Chenta antes de meterse con este con Titi entonces es todo lo que les quiero llevar y nos vemos en un próximo video este y saludos ahí a todos los que van a ver este video y bendiciones para todos donde queda que se encuentren así que nos vemos en un próximo video amigos bye y bendiciones